El negocio es una serie que desde su primera temporada desató la polémica porque trata el tema de la prostitución femenina. Lo cierto es que esta producción de la televisión brasileña ha venido rompiendo tabúes, pero también ha demostrado que los contenidos de la televisión latinoamericana están a la altura de los mejores del mundo. Con motivo del estreno de su tercera temporada, en Conexión Claro tuvimos la oportunidad de conversar con algunas de las protagonistas de esta serie de HBO. Esto fue lo que nos dijeron. Si antes Karin usaba lo que aprendía en el mundo de los negocios para ganar dinero en la prostitución, ahora ella usaba lo que había aprendido en la prostitución para ganar dinero en el mundo de los negocios. Nuestro retorno de la serie es muy rico, es muy importante para nosotros poder llevar nuestro trabajo para otros países. También es un honor muy grande porque yo siempre he sido fan de HBO en Brasil. Hace 10 años que ellos hacen producciones originales y nosotros estamos juntas a 4, entonces es un tiempo muy largo. Sí, y es la primera serie de HBO en Brasil que tiene 3 temporadas. Sí, es la mayor hasta ahora. Estar en 24 países, Estados Unidos, Europa, Asia, es como una cosa que para mí no había pensado. Es un poco de sueño, ¿no? Océano Azul fue vendida. Karin continuó como accionista y CEO. Magali, Ariel y yo nos desvinculamos de la empresa. Y el club se volvió un spa. Y en esa serie hablamos mucho del feminismo también, porque son mujeres muy seguras, que hacen todo lo que quieran. Y ellas son hermosas, inteligentes. Podrían hacer cualquier cosa en su vida, pero eligieron vivir con la prostitución. Eso es importante, es una elección, no es una adversidad del destino. Sabemos que hay una otra parte de prostitución que eso acontece también. Pero este universo de prostitución de lujo existe también y es muy raro. ¿Qué querías, Johanna? ¿Que las personas creyeran normal tu pasado? Que ellas lidiaran contigo como si hubieras pasado los últimos 15 años después de tu MBA y trabajando en multinacionales? La gran diferencia de hablar de este tema se dio al tema del marketing. Y muchas personas se interesaron por la serie también por eso. Fuera que tenemos un elenco maravilloso, guiones maravillosos. No es una cosa solo que tiene para dar cierto. Es un conjunto de cosas. Y tuvimos la suerte de tener varias cosas que dieron cierto. Necesito dar el ejemplo. Debo imponer respeto. Yo quiero que Diego salga de la empresa. Hola, amigos de Conexión Claro. Soy Rafaela Mandeli. Yo soy Michelle Batista. Yo soy Aline Jones. En el mes, invitamos a ustedes a conocer la tercera temporada de El Negocio. Solo por H. Bill. Carpo Company hizo un recorte de personal. Entre los despedidos estaba Diego. Necesito que hagan los informes, ¿sí? Quiero que los pongas encima de mi escritorio y dentro de poco los revisen.